En los últimos días el caso de Ninel Conde y Giovanni Medina dio un giro muy favorable, ya que ambos por fin después de tanto tiempo llegaron a un acuerdo. Giovanni Medina a través del programa Ventaneando dijo que se tomó la decisión adecuada, que debido a que desistieron este proceso legal, lograron dar un paso más hacia la paz de su familia. En el programa Giovanni Medina agregó, por ahora únicamente queda el tema de la custodia, que estamos esperando haya una asistencia firme y es todo, habremos cumplido ya. Y en dado caso de que ella hubiera decidido continuar ese procedimiento y no le favoreciera el resultado, ella iba a tener que pagar los costos del juicio. Entonces pienso que sí tomó una decisión adecuada, porque dicho con respeto, no estaba muy bien asesorada jurídicamente hablando. Debido a estas declaraciones, el abogado de Ninel Conde no se quiso quedar de brazos cruzados y le dijo a la revista TV y novelas, cosas bastante fuertes en contra de Giovanni, con sus propias palabras. El abogado Gustavo Herrera dijo lo siguiente, Giovanni está adido. La última visita que tuvo mi representada la semana pasada, se regresó llorando a Miami porque el niño no la quiso ver. Es importante mencionar que hasta este momento Ninel no ha confirmado ni negado nada, pero lo que dice el abogado puede que tenga mucho sentido. Ninel y su hijo Emanuel tienen mucho tiempo de no verse y quién sabe qué tantas cosas le pueda decir Giovanni a Emanuel acerca de su madre. Por si esto no fuera suficiente, el abogado, experto en leyes, manifestó que lo que dice Giovanni Medina no es del todo cierto. Y es que dice que Ninel Conde no desistió de esa querella legal. Con sus propias palabras el abogado agregó. Decía Ninel que no era posible que estuvieran peleando el juicio de edad moral y ella estuviera entrando en casa de Giovanni para las visitas presenciales. A mí lo que me molesta de Ninel es que Giovanni agarra los micrófonos y da declaraciones, pero cuando soy yo el que habla, se molesta la señora. En varias ocasiones Giovanni Medina ha mencionado que Ninel Conde y él tienen que tener una relación respetuosa, cívica y que beneficie a Emanuel. Además, él agregó que no sabe si es bueno o mal papá, pero que definitivamente su hijo tiene toda su dedicación y presencia. Esto suena algo muy indirecto para Ninel, ya que es importante recalcar que con su profesión, Ninel Conde no ha estado presente al 100% en la vida de su hijo. O al menos esto es lo que ha dicho el propio Giovanni Medina. Mientras tanto, el licenciado Herrera dejó algo muy en claro diciendo, ya va a quedar sin efecto ese juicio, pero van a tener que ratificar en el juzgado. La querella legal ya se terminó, aunque yo tengo una carta bajo la manga para reactivar el proceso si Giovanni se quiere pasar de vivo. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, por favor cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.